Mire, ahí le mando el código para que retire el dinero. Y por suerte su cuenta hasta le tiene un bolsillo de ahorro programado para una nueva lavadora. La cuenta BH de León se adapta mejor de lo que te imaginas. Por eso es la correcta para ti. Banco BH de León. Cuando vaya a toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un paño o pañuelo, preferiblemente desechable. Después de usar el pañuelo desechable, échelo al zafacón. Doble el paño o pañuelo en sentido contrario al usado para toser y lávelo con detergente tan pronto sea posible. Si no dispone de paño o pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo. Recuerde esto, lávese bien las manos después de toser o estornudar. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Juntos contra el coronavirus. Juntos contra los espacios turísticos. Descárgala ya. Además, Sestur entiende lo que el turista necesita. Se puede comunicar en su idioma y con su presencia los hace sentirse seguros, como en su casa. Ese es el trabajo de Sestur. Ofrecer asistencia y seguridad a los que nos visitan. Cuenta con ellos siempre. Sestur, República Dominicana. Reserva de un destino seguro. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Me he dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? ¿Tenemos una hora esperando este, hermano? ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Multiplay de Wynn! ¡Baraja el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, te tose yo. Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Wynn Telecom. Wynn Telecom, comparte sin límites. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. ¡Ay mi gente, necesito que disfruten de mi música! ¡Pues sí, de verdad! La mujer que a mí me gusta, tiene algunas celulitis que me encantan. Imagen Pública Televisión Sábados, 7 de la noche, por CTV, está en ti. Sábados, 7 de la noche, por CTV, está en ti. Sábados, 7 de la noche, por CTV, está en ti. Muy buenos días República Dominicana, buenos días a todos los televidentes de Noticias y TV y mucho más. Para nosotros es un placer poder contar con el favor de su atención en esta mañana de este jueves de agosto, acercándonos más ya a lo que es el fin de año, las festividades navideñas y todo lo demás, a pesar de que hay coronavirus. Estamos en agosto, de que agosto pasa septiembre. ¿Pero y qué es esto? Y Sandro, amigos y amigas televidentes, ¿pero y qué fue? ¿Pero en pleno 6 de agosto este hombre está jalando navidades ya? Pero claro. ¿Ibamos a tener navidad de mascarillas? Claro, pero tú no... Ya yo mandé a diseñar mi mascarilla con bombillitos ahí. Y un Santa Claus, tú te ríes, tú te ríes, pero es cierto. Tú recuerdas los sombreros de Santa Claus que venían con luces, ahora son mascarillas de Santa Claus con luces. Y esa producción está preparada, eso está hecho. Para nosotros es un placer que ustedes hayan elegido este medio informativo para orientarse y conocer de todas las informaciones que en el día de hoy le estaremos presentando. Elio Valdés Martín Severino nos grata y nos complace realmente que cada mañana ustedes puedan sacar unos minutos ahí de su tiempo y poder disfrutar de esta propuesta informativa que es llevada con todo el amor del mundo, don Elio Valdés. Mr. Martín, amigos y amigas televidentes, muchas gracias, de verdad, como siempre, como siempre, le agradecemos su sintonía, pero primero, le damos las gracias a Dios por darnos el privilegio de la vida y la salud, ser parte de esta propuesta televisiva que es de CTV, Noticias CTV. A ustedes, gracias como siempre por su apoyo. Muchas informaciones en este jueves ya concluyendo la semana. El toque de queda yo que concluye ya este fin de semana, parece que no veo intención de que el Ejecutivo quiera extenderlo. Cuando digo no veo porque no sé si hay sesión, no he visto convocatoria ni de la Cámara de Diputados ni del Senado para conocer, no he visto convocatoria, a no ser que lo hagan el viernes o el sábado, pero hoy, que yo sepa, no hay sesión ni en la Cámara ni en el sesión, que yo sepa hoy, hasta este momento, como yo soy yo que tengo mucho espacio. Tan como Flo. Entonces, entramos un chismar, y ahí, ponme aquí, porque a ver qué tal, fui yo que me salí para ver cómo, ponme, tírame a ver, y yo me salí del cuadro, porque yo vi como que había mucho espacio por este lado. Entonces, al contrario, ¿entro más? Bueno, entro más, dice que estoy bien ahí, ahí me quedé ahí. Entonces, no vemos la intención de extender el horario, de toque de queda. No entiendo. No veo. No entiendo. Hay que esperar, hay que esperar, porque puede ser que convoquen los diputados o el Senado lo convoquen este fin de semana, pues tiene que dar 24 horas de espacio entre uno y otro. Tendría que conocerlo uno mañana y otro el sábado o el domingo. Exacto, exacto. Pero vamos a esperar. Vamos a la oración de este jueves, que dice de la siguiente manera, lo que, Lizando va buscando la música, entonces, ustedes saben que nosotros siempre empezamos el programa con una oración, nos ponemos en las manos de Dios, aquellas personas que van a salir a elaborar, que siempre inician el programa con nosotros, gracias. Aquellos que se quedan aquí para informarse, también le agradecemos. Y la oración de este jueves dice de la siguiente manera. Amado Dios, en este jueves quiero darte gracias por el hermoso regalo de la vida, por las bendiciones que tú nos da día tras día, por el privilegio de tener un hogar y una familia, y porque gracias a tu bondad y tu generosidad, siempre tenemos todo e incluso más de lo que necesitamos. Dios, qué sublime y esperanzador es vivir cada día con la alegría de ser tu hijo. Señor, te pido que esta semana que inicia sea de mucha bendición y protección para mí y para los míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. De esa manera, sí, ya estamos en el camino y podemos iniciar con nuestro festín de informaciones que tenemos en el día de hoy, en primera línea, pasando balance a lo que son los casos del coronavirus en nuestro país, las incidencias que se ha estado teniendo. Tal y como decía Elio, todavía no se ha llamado a lo que es una sesión en ninguna de las cámaras, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos conscientes de que este próximo domingo ya se estará realizando la transición, los que se van, se van, los que se quedan, se quedan, de ambas cámaras. Y eso, no sé si por esa razón es que no se ha llamado en sí a lo que es el conocimiento de esta, lo que podría ser la extensión del toque de queda y demás. Pero hay algo importante que quiero señalar y es que, atención las autoridades, si nos encontramos en una situación donde el COVID-19 en República Dominicana ya hay más de 75 mil casos, estamos con 35 mil casos activos, o sea, el 50% de los casos confirmados que han existido aquí en la República Dominicana desde marzo pasado, todavía se encuentran activos. ¿Por qué no tomar medidas serias y medidas prudentes en ese orden cuando los casos diarios sobrepasan los mil y los mil doscientos? Antes de ayer tuvimos 30 muertes, ayer tuvimos nueve fallecimientos apenas, pero los casos siguen en aumento. En el día de ayer más de 350 casos fueron reportados y eso es algo que hay que, llama mucho la atención y que hay que ponerle atención. Usted debe de ser legislador, yo creo, usted debe de ser legislador hasta el último día que le toque de su periodo. Usted no puede pensar que porque usted haya decidido, bueno, ya yo no voy más como diputado, tengo varios periodos. No hay dinero, me voy. Quizás ya usted está cansado de legislar o usted está al frente de cualquier institución. No, usted debe de asumir su compromiso, seguir su trayectoria hasta que usted cruce la meta donde el relevo le estará esperando para que ese relevo continúe esa decisión. Es tan preocupante, Helio y amados televidentes, los casos recientes que hemos estado teniendo de coronavirus, que el designado director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, estuvo hablando en el día de ayer a su salida del hostal Nicolás de Obando, donde se están reuniendo ahí. No, esa es la oficina de trabajo de Luis Obina de la Hora. Exacto. Él la trasladó de su casa, porque cuando él fue designado ya estaba todo definido y ya ganó. Entonces su casa, su casa iba a todo el mundo. Sí. Entonces él decidió mejor alquilar ese hotel hostal que de Odelpa, Odelpa, supervencia a la cadena de Odelpa, y alquilaron todas las habitaciones, 104 habitaciones que tiene esa otra. Exacto. Bien por él, porque así no te roba la paz de tu hogar. Claro, puede llegar a un sitio donde... Todo el mundo vaya ahora a Ford, le busca trabajito, aquello. Tenemos las declaraciones ahí, Elio, del designado director del Servicio Nacional de Por lo que ando buscando un dato aquí que no lo veo. Adelante, adelante, señor director, con Mario Lama, el doctor Mario Lama, hablando de COVID-19. ...teniendo la República Dominicana. Lama, ¿podríamos conocer las medidas que se pueden implementar? En su momento, el Gabinete de Salud, que está presidido por nuestra distinguida vicepresidenta, ya hará públicas las medidas. Seguran más toque de queda, más estado de emergencia. No tengo ninguna información adicional. Doctor, ¿no es preocupante los casos vertiginosos de la humilde? No es eso, no es eso. Sí, realmente tenemos una situación nacional, es parte de las cosas que han motivado toda la preocupación. Necesitamos también la colaboración de la misma población a que entiendan que tiene que adicionarse a las medidas sanitarias que se están proponiendo. Hay un compromiso de este Gabinete de Salud, de la gestión de nuestro presidente, pero también se necesita una responsabilidad ciudadana. Esto es un problema que todos tenemos y que tenemos que, cada parte tiene que asumir su rol. Así que muchas gracias, señores. Este Mario Lama, en el día de ayer a la prensa, totalmente de acuerdo con él, con esto que dice que la lucha contra el coronavirus no es solo de los doctores, no es solo de los militares, no es solo del personal médico como enfermera y demás que labore en los hospitales. La lucha contra el coronavirus también es lucha de nosotros, los ciudadanos. Nosotros debemos de cooperar, debemos de ayudar a las autoridades a tratar de conciliar de que los efectos y la manifestación del COVID-19 no se siga aumentando, no siga aumentando en lo que es nuestro país. Y si le digo esto, ustedes saben por qué, porque la Policía Nacional, desde que se abrió este último toque de queda, ha estado reportando entre 500, 535, 540 presos diarios, personas que son detenidas en toda la geografía nacional, violando lo que es el toque de queda. Lo curioso de todo esto, ustedes saben qué es, que cerca de 250 personas de estas que arrestan cada día en nuestro país, andan sin mascarilla, don Eli. Estoy buscando un dato aquí, disculpen a los amigos de la vida, casi uno no usa, pero oigan lo que pasa, para que tú vayas, para conectar las informaciones. Ustedes saben que los del mundo están haciendo avance con la vacuna. Sí. Y los países que quieren la vacuna, o hay países que han avanzado, bueno, si no está avanzando, yo voy a, me voy a poner la lista para que manden la vacuna, así se logran alcanzar. Y aquí me informo, bueno, Elisín lo trae en primera plana, R.D. no figura en la lista de vacunas. Embajador de Londres, Hugo Giuliani, revela que el país no está entre las 75 naciones que han hecho compromiso para adquirir la vacuna de AstraZeneca Oxford. Y aquí es importante, porque dice, República Dominicana no está entre los 75 países que tienen interés en alias para recibir una vacuna porción de las 2.200 millones de dosis de vacunas para prevenir el COVID-19 que está desarrollando AstraZeneca Oxford, informó Hugo Giuliani Curi, embajador de República Dominicana, entre Reino Unido, en Gran Bretaña, y en Irlanda del Norte. Traje este dato. Porque lo es curioso, si un país está avanzando, lo ideal sería, lo ideal es, lo ideal es. Que esa vacuna de Oxford es la que está más adelantada en las investigaciones. Ya hay 75 naciones que pusieron en la lista. No sé cuáles son los requisitos, es que no hay un adelanto de algo, no sé lo que hay que hacer. Pero no importa el costo que tenga eso, lo ideal es que uno esté en ese listado. Claro. No importa el costo, porque de nada no vale que esto pase si se mueve a la mitad del pueblo. No, 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 se van tantos millones. Además, no hay excusa. Este gobierno no tiene excusa para decir que no tiene dinero ni que para no buscar esa vacuna. No la hay. Porque aquí se está gastando millones. Miren, en tres tanques de almacenado combustible gastaron 20 millones de dólares, que son más de mil millones de pesos ahí en la refinería. ¿Eso es esencial en estos momentos? Para nada. Le pregunto yo. Ahí está la estación del otro brazo ahí. La estación del autobús del otro brazo. Se están dando banda para adelante, lo van a inaugurar. Una inversión innecesaria también. Hay un lío en un aeropuerto. Sin necesidad. Un lío en un aeropuerto. En esta altura juego, en transición. Hay un lío entre gigantes. Es un lío de ricos y millonarios. Que el poder político pudo pararlo. Pero no lo pararon. Parece que está metido también el poder, lo político. Y no es posible. No hay una justificación que yo entienda. Pero vamos a esperar que dice el ministro de salud pública. El sequía, sin molesta. Se incomoda cuando hace una pregunta. El sequía, como dicen en el barrio. Cuando el sequía. ¿Por qué no estaba en ese listado? Y si hay que dar una cantidad de dinero, búsquenla. Búsquenla. Donde sea. Porque cuando el gobierno quiere cuarto, lo busca. Sí o no. Cuando le da la gana. Cuando aquí se quiere hacer algo, se hace. Y un ejemplo de eso es la estación de los Tres Brazos. Ahí en el Parque del Este. A sangre y fuego. El país en contra de eso. Le dieron para adelante. Ahí está. El tal inaugura, el presidente Daniel Medina. Eso está a tiro de giro. Tú pasas por ahí. Eso es una pintura aquí, una lucecita aquí, unos cables por aquí. Ya eso está a tiro de giro. O sea, para que ustedes vean, cuando el poder quiere hacer algo, no hay nada que lo detenga. Con el perdón de los, como dirían los griegos, los dioses. O sea, no es posible de que no estemos en ese listado. Y es preocupante. Bastante preocupante. Porque es una de las más avanzadas. Y si no estamos ahora, y se da el paso, y ese laboratorio, logra andar con la vacuna. Tú sabes lo que va a pasar después. Pero claro. Tú sabes lo que va a pasar después. Pues, los protocolos se harán más grandes para la adquisición de esa vacuna. Porque la demanda será masiva. Estamos hablando de un problema. Que no es un problema de dos o tres caticos. No. Estamos hablando de un problema en el cual se encuentran involucrados más de 250 países. Y contándoles, contándoles mucho, son más de 18 millones de casos que hay en el mundo. Entonces, traje la información, porque tú estás hablando de COVID. Ayer se hicieron 4.700 y pico de pruebas. Y dieron 1.000 y pico de positivos. La tasa de positividad sigue aumentando. Que es preocupante. Lo que yo no entiendo es qué está pasando con las estadísticas con las personas que fallecen. Hay un problema. Hay un fallo. Que están sacando muertos de todos lados. No, no digo hay un fallo porque por lo general, en este tipo de pandemia, unas estadísticas no pueden oxidar tanto. A veces bajan, a veces bajan, a veces suben. ¿A qué me refiero? Un día mueren 17, otro día mueren 30. O el día siguiente mueren 9. Mueren 5. Después te aparece un día 1. Algo está fallando. Repito. Ahí no me cuadra algo. En esas estadísticas de las personas fallecidas. Pero lo estoy diciendo usted de ahora. ¿Por qué digo que no me cuadra? Porque independientemente de... Te diré a Elio, por lo que es positivo que nada más murieron 9. Digo, bueno, dentro del cuadro, dentro de tantas cosas negativas, sí se ve positivo. Aunque son muertes como quiera. Pero de 30 a 9. Pues bien. Ah, pero lo que pasa es que un día se te muere uno. Pues espérate, si no. O sea, tú no tienes un promedio de fallecidos. No, ustedes me están entendiendo. Pone el canal al asunto. ¿Qué es lo que está pasando? No se está reportando a los fallecidos por COVID a tiempo. Como él dijo una vez. Porque lo dijo una vez que no se estaban reportando a tiempo. Que había fallos. O sea, él tiene que ser concreto. Porque entonces la información dice, en las últimas 24 horas. Y cuando yo escuché el testimonio del presidente regional del Colegio Médico Dominicano, de María Trinidad Sánchez, decir que una persona en el municipio de Nagua estaba muriendo. De COVID, lo mandaban a Macorís. O sea, se afectó a Macorís. Y llegaba a Macorís, pero no había acá, o cuno, lo que sea. O lo internaron y moría allá. La gente de San Francisco de Macorís no lo registraban de San Francisco. Pero tampoco lo registraban de Nagua. Porque nadie quería ser muerto. O sea, registrarlo. Quería de dónde es. ¿Y dónde murió? Porque los muertos, vamos a decirlo así, los muertos mueren o se certifican que murieron en la zona donde mueren. Lo ideal es registrarlo donde ocurra el deceso. No importa dónde, exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estadísticamente, afecta a la provincia. Sí. Tú decir que en San Francisco de Macorís, en ese municipio, murieron cinco personas. Ah, pero cuatro fueron trasladadas en Nagua. Entonces, tú vas a decir, no, no, espérate, esos muertos. Fue aquí, sí. Porque el deceso ocurrió aquí, porque no son de aquí. Oye bien, porque no quieren que se levante. Porque es lo que está pasando. Hay un manejo, ustedes me perdonan, yo percibo, igualmente un juicio de valor, de que hay un manejo con esas estadísticas de fallecidos. Hay un mal manejo, en el sentido de que o llegan tarde, o no están muriendo esas personas ese día. O sea, fallecieron, ayer fueron nueve muertos. Esos nueve muertos no fallecieron antes de ayer. Ayer, para mí. Ayer, que le llegan esas estadísticas, ah, bueno, fallecieron tanto, ah, esos no están registrados, vamos a registrarlo. Para mí. Porque es que no me cuadran. Estadísticamente, oscilar esos números de tanta diferencia. No, ahora, y tú me dices, ayer fallecieron nueve, después ocho, después cinco, seis, ocho, siete, nueve. Hay un rango, hay una media. Tú dices, ¿por dónde anda el asunto? Pero subir, lo puede bajar, después de la media, porque es diecisiete, treinta, ahora nueve. Pero así no. No, la pandemia, eso no actúa así, la pandemia no actúa así. No. Si no miren los casos positivos. Que en los casos, sí se ha mantenido una constante. Treinta, treinta y cinco, treinta y veintinueve, o sea, es el promedio de positividad de los casos. De mí el treinta por ciento, treinta y tres por ciento, treinta y cinco por ciento que está subiendo. Pero tú tienes un promedio. Las estadísticas te dan un promedio. Tú sabes hacia dónde va la tasa de positividad. Ahora tú has fallecido, tú te preocupas. Claro. Lo único bueno que ha resultado en medio de toda esta situación que las últimas semanas hemos estado viviendo a causa del COVID-19 es que la, la, como decirlo, que se me fue la palabra ahora mismo, la intervención hospitalaria, la presencia hospitalaria, la ocupación de camas, según las informaciones que brindan las autoridades, la reducción de camas ha reducido. Hemos tenido varios días en que no tenemos reportes de directores de lo que son los diferentes centros de salud del país, tanto privados como públicos, donde dicen que están al borde de la capacidad. Semana atrás, una semana atrás específicamente, estuvimos viendo cómo diversos directores administrativos y directores médicos de diversos centros del país estuvieron hablando sobre la ocupación masiva que tenían de todas sus camas y de todas las áreas de cuidados intensivos. Habrá que seguir dándole seguimiento a esta situación. La verdad que lo del COVID-19 es preocupante. Esas cifras que Elio presenta y que de la que estuvo hablando ahí sobre el rango y la línea de entre muertos y o fallecidos que cada día aparecen en los reportes de salud pública, que tienen una pendiente a la alza, pero un día tienen una pendiente a la baja y que no se cuadra, no se termina de saber por dónde o qué línea es que vamos, en qué rango estamos en torno a los fallecimientos que ocurren diariamente a causa de COVID-19 en el país. Otra cosa que preocupa acerca del COVID es que no se ha llamado una medida. Ok, se quedó todo. El estado de emergencia antes de las elecciones no fue aprobado, se aprobó todo después de que vino el proceso electoral y demás, pero luego de la aprobación los casos continúan subiendo entre mil casos, más de 20 y 25 muertes. Entonces, hoy, jueves 6 de agosto, las autoridades legislativas de nuestro país, nadie ha salido a decir, bueno, hay que hablar de toque de queda porque qué es lo que está pasando. Y nos quedan tres días. Le voy a sincero, el toque de queda no resuelve, no detiene los casos de COVID-19. Es que el toque de queda... En lo personal. El toque de queda debió de ser, no a las 7 de la noche, ni por provincias como está establecido, porque usted no hace nada cortando el fuego aquí, si por este lado se está cayendo todo. Martín, te voy a poner un ejemplo. Una persona da positivo, va al laboratorio, y tú le decís, yo ya tomo la muestra. Que eso es el diablo a caballo. Eso es culpa niña de la bicicleta, que te hagan la muestra ahí. Y tú le decís, yo, pero tú la tomaron. Tú después de durar una semana yendo, lograste que te tomen el examen. Te hagan la prueba PCR. Pero tú esperas una semana o dos semanas, como en Tamayo, municipio de Tamayo, si hicieron la prueba, casi todo el mundo en el ayuntamiento de Tamayo tiene COVID. Pero se dieron cuenta 15 días después. Oigan, bien. Ustedes dicen, ¿qué dieron ellos? No, porque aquí está todo el mundo contagiado, porque aquí nosotros seguimos la vida normal, porque nosotros tomamos la prueba, ya está todo el mundo contagiado. Pero eso pasa en Tamayo, pero eso pasa a cualquiera. Toma la prueba. Ustedes se la dan dos, tres semanas después. Ya tú hablas con cuánta gente. Tú das positivo, Dios te es libre. Pero dite positivo. Vete a verte con tu mamá, con tu hermano, con tu tío, fuiste al colmado, socializaste con un muchacho del barrio, y sí fuiste al supermercado. Ya tú has hecho 10 mil diabluras. Sí. ¿A cuánta gente que tú contagiaste antes sabrá que tú das positivo? No se sabe. Bien. Tú das positivo. ¿Qué hacen las autoridades para darse seguimiento? Nada. ¿Qué te facilita el gobierno para que tú te sane? Nada. ¿Quién supervisa dentro de 20 días que te hagan la prueba otra vez para ver si tú estás negativo o positivo? Nada. No hay un gardeo cancha completa del COVID. El COVID se empieza a gardear cuando llega a la zona del encesto. No. Tiene que ser de que sacó la pelota, o sea, de que date positivo. ¿Quién es? Pedro Flores. ¿Dónde tú vives? Calle Primera, número 20. ¿De dónde? El Sánchez Tegas Herrera, caso hipotético. Ah, bueno, mira, tú dices positivo, Pedro. ¿Cómo hacen con la gente que dan positivo al SIDA? ¿Lo sientes y le dan una charla? Sí. Miren, el SIDA, tú sabes que con retrovidar, esto, 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 cuando tú vayas a tener relaciones y así, con la sangre, te dan, orientan, orientan con lo del COVID. Te sientan, te dan seguimiento, van a tu casa. Mira, Pedro Flores, ¿cómo va el asunto? Vamos bien. ¿Dónde tú estás durmiendo? Yo voy a dormir aquí. Ah, perfecto. Doña, él tiene COVID, usted sabe la medida. ¿Pero con quién habló con Fernando Flores? A usted hay que hacer la prueba también. Claro. Y mientras salga, pero oye bien. Usted es sospechoso. Como si fuera un crimen. Usted está sospechoso. ¿Cómo va a ser? Usted estaba ahí cuando lo mataron. Acompáñelo. Ya, así mismo, díjese. Sí. Pero no se hace eso. Aquí se está barajando. Yo he insistido, aquí se está aportando, Dios me perdón, yo espero equivocarme al caos. Porque de la forma que se está manejando el COVID, no es para detenerlo. Se toca de quedar a las 7 de la noche, ustedes me perdonan. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque la gente sale a las 5 de su trabajo y todos se aglutinan en el metro. Pegados. Yo soy partidario. Yo soy partidario. Quizá usted me llame extremista. Yo soy partidario de que el país ante la masiva ola de estos casos se debe de tomar medidas extremas que por lo menos lleven a un cierre total del país por una semana 24 horas cerradas. Yo estoy... Una semana no. Vamos a poner... Para mí sería de 72 horas. Un cierre total. Yo entiendo que 72 horas son muy pocos. Yo entiendo que una semana con cierre de 24 horas. Digo 72 horas en el sentido de para que el gobierno cree comisiones. Oye bien. Pero no es este gobierno. ¿Qué quiere hacerlo? No, es que tú sabes lo que dice este gobierno. Termina ahorita, pero está bien, es que venga. 72 horas, toque de queda a nivel nacional. Nadie se mueve. Tú topado y no te mueva. ¿Con qué objetivo? No es simplemente cerrar el país. No. No. Es con un plan de visitar a todo el que está positivo en su casa, llevarle su medicamento y darle seguimiento a los que están positivos y hacerle la prueba en su casa. Nadie tiene que salir. Aquellos que la necesiten, que sean sospechosos de COVID. Oye lo que te estoy diciendo. Aquí hay más de 35 mil policías, ese cuerpo civil armado. Hay más de 60 mil guardias entre marín, entre lo que sea, marino, lo que sea. O agarre toda esa gente y tíralo a la calle. Cerrado el país. Entonces, un equipo especializado por sector. En el abanico hay 40 casos de COVID. Entonces, un equipo de médicos o casos, porque es hasta 72 horas, un levantamiento que tú vas a hacer. Tú vas a hacer un levantamiento. Porque no es cerrar el país, cerrarlo por cerrarlo. No es un levantamiento. Y ahí, tú entonces, fulano, dio positivo, mire, usted dio positivo hace un mes. ¿Cómo va el asunto? Vamos a hacer la prueba. Usted toma la muestra y se la lleva. Va donde el otro. ¿Cómo usted se ha manejado? Usted ha dicho, sí, ¿qué está tomando? ¿Qué come? ¿No come? ¿Qué le falta? Porque tú tienes que detener este asunto. Si esto no se detiene, si usted no lo encierra, vamos a seguir y cuando llegue, esperamos Dios mediante que ya la vacuna esté desarrollada para el próximo mes. Espero Dios mediante y creo que así será. Ya cuando la vacuna sale, es diferente. Ahora, ese es lo mismo que hay que hacer para la vacuna. Háganlo ahora. En esos laboratorios que están avanzando en la vacuna, que yo no entiendo qué es lo que hacen estos embajadores, tertuleando, fumando vino y bebiendo vino y fumando túbano. Túbano no, le dicen ahora es puro. Eso es túbano, que es puro al carajo, es un túbano, no es ese que se le llama. Ahora dicen, no, estamos fumando puro y tomando vino. Así que están, no, haganlo, vayan a esos laboratorios y de un informe para decir, mira, tal laboratorio está haciendo la vacuna en tal país, yo fui, me di en estos datos, vamos a ingresar a la lista por si acaso, paguen lo que tengan que pagar, paguen lo que tengan que pagar, y métanse en el listado, en todos, hay que meterse, métanse en todos, en lo que está aquí en Estados Unidos, lo que está haciendo los israelitas, en todo, métanse. Hay que pagar 5 millones de dólares, páguenlo, total, aquí lo que está como quiera, a los cuartos. Una vergüenza nacional que usted está gastando 20 millones de dólares para hacer 3 tanques para guardar y gasolina y lo inauguran y una nota de prensa. No, inaugurado, bombos y platillos, honores presidenciales para inaugurar 3 tanques para almacenar combustible, 20 millones de dólares. Pero aquí, aquí remuneraron un edificio que costó 300 millones de pesos, lo vamos a olvidar de la sede este, de este, lo vamos a olvidar. O sea, aquí ya están los... He de este, pero está en dirección contra... No entiendo. aquí hay cuarto para lo que quieren los políticos, pero no hay cuarto para lo necesario. O sea, es momento de irnos a una pausa. Si, en toda la pausa murió Papa Molina, el laureado músico, a los 95 años de edad, no de COVID, sino estaba luchando contra un cáncer y perdió la batalla. Pasa su alma, ya, él es parte de la historia de nuestra música criolla, empezó para allá por los años 30, 40 y algo, la voz de Yuna, cantando ahí esa orquesta ahí, esta orquesta que era... Dicen que era la orquesta del jefe y siguió escalando, escalando. Bueno, ahí está su hijo Molina, Fidel Molina. Sí, el director de la... De la orquesta nacional, de la Sinfónica Nacional. Sí. Pasa su alma y esperamos Dios mediante. Bueno, dicen que lo van a exponer en la funeral de Blandino a partir del mediodía de hoy, pero yo imagino que con el asunto del distanciamiento físico la gente no puede no va a ir porque este COVID, este maldito COVID no deja ni siquiera, no da ni siquiera chance al duelo. Aquí no se puede, aquí tú te enteras que murió fulano. ¿Cómo? Ay, sí, lo enterraron. ¿Y cuándo murió esta mañana? Sí. Y lo enterraron, ya. Entonces, como él no murió de COVID, sí lo van a exponer, pero me imagino con el distanciamiento físico necesario es lo que yo creo. Pasa el alma de Papa Molina. Pasamos a la pausa y tras el retorno seguimos con más aquí en Noticias CTV y mucho más. Usted no se mueva. En el Aeropuerto Internacional del Cibao nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. en el Aeropuerto en el Aeropuerto en el Aeropuerto yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? ¿Tenemos una hora esperando a este hermano? ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba, viene Multiplay de Win. Baraja el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de tose yo. Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y honrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Los礼os. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dominicano de por sí es un ser humano solidario, usted se encuentra con un dominicano en el exterior, usted como dominicano, usted se encuentra en cualquier situación, le falta un pasaje de metro, le falta una comida. Si un dominicano lo ve en cualquier parte del mundo, le extiende su mano, porque si el dominicano tiene algo es que es solidario. Ante el paso de la tormenta tropical Isaías, la pasada semana, específicamente entre jueves y viernes, la provincia de Alto Mayor se vio duramente golpeada, por lo que fueron los efectos de la tormenta tropical que terminó causando grandes inundaciones y terminó ocasionando que 400 familias, más de 400 familias, fueran obligadas a verse dejar su hogar por esta misma situación del agua. Pues en el día de ayer, la Federación de Ganaderos del Cibao, hombres buenos y nobles, acudieron allí a dar apoyo, no tan solo a las familias, sino también a sus hermanos del sector ganadero de la provincia de Alto Mayor. Estuvieron allí llevando ayudas, raciones alimenticias y demás insumos para que las familias y ciudadanos que allí viven puedan tomar nuevamente el camino y seguir con fuerza. Escuchemos parte de las declaraciones que estos ofrecieron en el día de ayer. Los miembros de Fega Cibao, Asociación de Ganaderos, la Federación de Cibao Central y la Zona Norte, hemos venido a darle un apoyo a los ganaderos de esta provincia, a lo ocurrido con la tormenta de Isaías. Traemos algunas ayudas, algunas raciones de alimentos para aportar como solidaridad con nuestros hermanos ganaderos de esta provincia. Bueno, las raciones traen plátano, arroz, salami, habichuelas, yuca, aceite. Hay algunas ropas y también 100 planchas de zinc para ser donadas y también una cantidad de huevos para cada ración, acompañarla de un local de huevos. Nosotros no tenemos con qué agradecerle a la gente de la Federación de Ganaderos del Cibao, de Fega Cibao, por venir a solidarizarse con nosotros, con las inundaciones que tuvimos de la tormenta. Ahí estuvieron. Muy buena acción. Eso es que aplaudilo. Es verdad. Muy bien esos empresarios que no utilizaron ni redes sociales, ni llamaron a nadie. No, vamos reuniendo nosotros. Lléname ese camión de plátano y vamos para allá. Métale trozos a lamas. Claro. Acepte, arroz, bien, así es que se sepa. Así es que se trabaja. No, no, así es ese patria. Por cierto, cambiando de información, los defensores públicos tiran a la calle. ¿Cómo va a ser? Sajo y colbata para la calle, protestando que no lo han pagado. ¿Que no? No, vamos a escuchar el video. Ayer las audiencias que habían se suspendieron. ¿A ver? Lo abogó. Tuve que tenía un caso con un defensor público. Vamos para la audiencia. Usted está equivocado. Páramelo, párramelo. Entonces, en el caso hipotético de que yo hubiese estado preso, ¿verdad? Que ya fuera a conocer, que me van a dar libertad. Si mi abogado no fue. No se suspendió la audiencia. Páramelo. Pasemos con el video, señores. Que hay Dios. Soy la gente del país. Bueno, yo ya estamos. Hacer entrega de nuestro rechazo total y rotundo a la disposición del Ministerio de Administración Pública de eliminar uno de los derechos adquiridos, de los pocos derechos adquiridos, con los cuales contamos los defensores públicos. Nosotros sabemos, si ustedes, miembros de la prensa, saben, que en otras ocasiones hemos llamado a jornada de protesta por el bajo salario que devengan los defensores públicos. De mañana estaríamos depositando un amparo por las vías correspondientes y continuaremos con actividades como esta, piquetes y demás. Pero una cosa que hay que estar segura, no nos vamos a rendir hasta que esa decisión sea derrogada. Así tengamos nosotros que encadenarnos aquí o en el Palacio de Justicia, no nos vamos a rendir, porque es un derecho adquirido que tienen todos los defensores públicos y los empleados públicos. Bueno, y están los defensores públicos, te dije a ti que ya, aquí te, este gobierno tiene que revisarse, no puede ir con tantos escándalos. Ay, que ayer hablábamos cuando terminamos el programa, que también en el Ministerio de Obras Públicas había otro lío exigiendo pago. Sí, ayer una manifestación, porque ingenieros y trabajadores que elaboraron en varias obras, en el Ministerio de Obras Públicas, desde el año 2017 no le han pagado. ¿Desde cuándo? 2017, pero también eso se suma, algunos supervisores de estación de combustible tampoco le han pagado. Pero que a eso se suman, también los ingenieros que trabajaron en obras en la OISOE tampoco le han pagado. A eso se suman, a eso se suman, perdón, otras instancias también que no le han pagado. No sé qué es lo que pasa en el gobierno, que no es liquidez. Tengo información que algunos ministerios no han pagado el mes pasado. Hoy estamos a seis. A seis. Quedan diez días. Que por lo general pagaban entre 25 y 30. Y muchos no pasaban de 28. Mire para dónde vamos. Quedan diez días. O sea, tiene, no sé quién hará en el gobierno que dar la cara, pero alguien tenga que dar la cara y explicarle a esos trabajadores por qué no han pagado. Hay en obras públicas, hay supervisores de estación de combustible, aquellos que andan siempre chequeando, evaluando. Eso fue inventado. Para hacer más botellas. Cada puesto de trabajo. Son unos supervisores que hay en la estación de combustibles, mayormente de GLP, porque aquí está la búsqueda. No sé qué pasa con gasolina, no es un poco más controlada, pero GLP no. GLP está en asalto a mano armada, que han hecho en muchos lugares, que voy a decir más adelante, Santo Domingo, esto es lo que está pasando. Entonces, Santo Domingo o este. Entonces, hay unos, crean como un departamento de supervisores, y había mucha gente ahí cobrando 20, 25, 15, dependía de quién te llevara. No han pagado. 13, 3 meses. Sin pagar. Sin pagar. Entonces, hay una situación ahí, delicada. Por cierto, con tu anuencia y de los amigos y amigas televidentes, quiero comentar algo que pasa en Santo Domingo o este. En Santo Domingo o este, hay unas 8 bombas probadas, de combustible. ¿Qué pasó? En enero de este año, la pasada gestión, hay un documento que te envía Lisandro, póngalo por favor, déjame buscar, póngalo, yo te voy a decir cuál de los documentos. El primero, yo creo que el primero que te envíe, por favor, que los amigos y amigas televidentes tengan una idea. Se aprobó en enero, yo creo que esa sí, esa está bien, esa está bien. Se aprobó en enero, una estación de combustible, una estación, ahí en casa lo dice, el municipio de Santo Domingo o este, y lo que dice, hasta la dirección lo dice, yo que he aprobado, autorización, no gestión, cambio de suelo, guío que es Santo Domingo o este, ok, conformidad con la ley, porque ahí dice hasta la dirección, ahí te ha aprobado, por parte del promotor, ok, servicio. Se aprobó una estación de combustible, GLP, por ahí, por, 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 por Mano Guayabo, una, no es verdad. Con esa misma resolución, de enero, baja un poco más, que dice, yo creo que dice la fecha, abajo, creo que por ahí va a estar la fecha, bájala Lizandro por favor. No, arriba, bueno, ahí está el número. Sigue bajando, por ahí está la fecha, páralo ahí, ahí lo dice, ayuntamiento domingo oeste, lo para el municipal, las, perdón, 16 de enero, 16 de enero de qué año? Del 2020. Perfecto. Esa resolución fue una estación de combustible, que se aprobó, ¿no es la que sí? Ah, pero están construyendo una sola. Una sola. Con esa resolución, están haciendo siete más. ¿Cómo? Pero, hay unos documentos, que han ganado con otras, que aprobaron también otras estaciones, con esa misma resolución. Siete estaciones de combustibles más, en Santo Domingo o este. Te voy a dar el listado hasta donde, hasta donde estoy hablando. Con una sola resolución publicada en enero. Hoy, 6 de agosto, todavía se están construyendo estaciones de combustibles. Con esa resolución. Espera, te voy a buscar el dato. Dios mío, se me trae el papel aquí. Entonces, ¿por qué hago la denuncia? ¿Por qué es preocupante? Entonces, mira dónde están las otras más estaciones de combustible. Las caobas, gasolina y gasoil. Bomba de gas, engombe. El abanico, gasoil y gasolina. San Miguel, Calle Higüey, Mano Guayabo, gasolina y gasoil. San Miguel, Calle Cordillera, gasolina y gas. Es peligroso, gasolina y gas. Pero claro. Ato Nuevo, gasolina y gasoil. ¿Qué pasa? A Nújar lo abordan, una actividad que tuvo en el ayuntamiento, y le preguntan. Dice, aquí no me ha aprobado nada. No, que están aprobando. No, perdón. Aquí no me ha aprobado nada. Al contrario. Si se aprobó en la pasada gestión, en este año, o sea, inicio de este año, lo vamos a revisar. Porque si no se, porque lo lindo de todo esto, es que no han pasado a construirla. Es que están aprobadas. Y no la están construyendo. ¿No es tú? ¿Me está entendiendo? Sí. Es que van a hacerla ahora. O sea, no la hicieron con Francisco Peña. Sí la aproban, supuestamente con Francisco Peña. Entonces ellos pararon todo. oigan, ahora con Andújar, es que van a empezar a construirla. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Y por qué hago la denuncia? Cuando el alcalde, Andújar lo abordan, dicen, no, yo aquí no voy a probar nada de eso. Vamos a revisarlas. Para ver si cuentan con la regulación del lugar, los permisos, la evaluación. Porque hay que hacer una, porque las estaciones no van a lo que se... No han colmado que van a... No, es que también, también, aunque hoy en día no se tome tanto en cuenta, pero para la fabricación, la colocación de un puesto de gasolina, una estación de gasolinas, se deben de tener muchos cuidados y muchos protocolos. Entre ellos, se debe de estar, esa bomba debe de estar ubicada a cierto espacio donde haya un espacio urbano, un sector, por la misma problemática que puede traer la explosión. Tiene que estar lejos de escuelas. Sí. No puede haber residencia muy cercana. Oigan los protocolos. El suelo de medio ambiente, hay un estudio de medio ambiente de impacto medioambiental, porque tiene que ver todos los vehículos que van a entrar y salir, la viabilidad del lugar, todo eso. Y traigo la denuncia, porque la idea es empezar a construir todas estas estaciones de combustible. Y no es posible que en Santo Domingo Oeste existan más estaciones de combustible, aquí hay bastantes estaciones de combustible. No sé qué es lo que pasa, cuál es el negociazo que hay ahí. Porque eso es un negociazo. Y hay que someter a la justicia a todos aquellos que van a empezar a construir y que tienen permiso, porque están, que tienen los permisos en las manos. Oigan bien. No es que, no, no, lo tienen en la mano para empezar de que diga a construirlas. Al primero que hay que someter, ¿tú sabes a cuál es? Al principal que le fue otorgada esa autorización. ¿tú sabes a la justicia de combustible? yo entiendo que, y tú me perdones, hay que empezar por la cabeza. Hay que empezar por la cabeza. Porque eso no es posible, que tú apruebes una estación de combustible y te quieran hacer siete más. Claro que no. Con la misma resolución, es que tiene fecha, tiene fecha. Claro. Tiene fecha. ¿Cómo yo como autoridad, usted, Elio, va a venir donde mí? Yo tengo el permiso de construir un edificio. Y a Elio, inmediatamente, lo primero que usted tiene que ver, ¿de dónde viene? Si tiene las firmas y los sellos correspondientes. ¿Y la fecha? Porque si usted me viene con un documento del 2000 a quererme, a usarlo como acreditación o documento que le permita realizar cualquier tipo de edificación, eso es incorrecto. Entonces, hay que poner ojo a visor. No es posible, en San Domingo Oeste, no hace falta más estación de combustible. Está lleno de, Herrera está llena de estación de combustible. Usted, Don María Isabel Aguiar, del 9 hasta el 12, ¿cuántas estaciones usted va a encontrar? De gasolina. Y quiere meter ahora, y de gas ni se diga. De gas, del 9 al 12, uh, gasolina y gas. No, hay, por hay lugares que hay una de gasolina aquí y la de gas está a menos de 500 metros. A menos de 500 metros. O sea, no es posible. Hay que someter a la justicia a todos aquellos que están involucrados. Buscar esa documentación y someterlos. No podemos seguir jugando con la salud de nuestros municipios. Eso no es posible. Eso fue un atraco que hicieron. Eso es ilegal. Además, el impacto medioambiental a los estudios. ¿Y cómo tú vas a meter una bomba de estación en el abanico de red? ¿Y dónde? ¿Dónde cabe? Pues es una locura. No hay condiciones, no hay espacio. Pues eso está lleno de casa. Y tú sigues buscando otro lugar y dices, pero ¿qué es que ahí no es posible? Hay que investigar qué pasó ahí. Porque aquí los ayuntamientos han sido tomados, han sido asaltados. Así que asaltados por personas que no son políticas, que son o empresarios o que tienen un pasado dudoso y se meten a regidor para hacer negocios, para bañarse, vestirse de legalidad, para hacer diabluras. Aquí es un secreto a voces que para probar una estación de combustible hay que mojar la mano, pagar dinero. Es un secreto a voces. Que los ayuntamientos sean, lamentablemente que son negocios. Las salas capitales, las salas capitales son negocios y eso hay que pararlo. Eso no puede seguir así. Ese descrédito que tienen los regidores no puede seguir así. Porque un descrédito, la gente no cree en un regidor ya. No. No creen los regidores. Antes eso era honorífico. Y cuando era honorífico trabajaban de verdad porque estaba en juego su honor. Y era para servir una vocación de servicio, para ayudar a la comunidad. Ahora que hay dinero por medio, que hay poder. Ahora los regidores son pequeños semidioses en los ayuntamientos y en los municipios que llegan a pie y salen multimillonarios. porque aparte de eso tienen un salario jugoso. Se ponen ambiciosos cuando ven los negocios de vender tierra, de ayudar a adueñarse de tierras, de vender permisos. Hay una denuncia de un ex regidor que se acercaron a la sala capitular unos empresarios del transporte. Tú sabes de eso que pasa en algunos sectores que cuando van creciendo el municipio de manera desorganizada, las personas se organizan y hacen una ruta de vehículos. Y fueron al ayuntamiento, eso era la pasada gestión. Y se acercaron a la sala capitular y se acercaron a un ex regidor. Miren, nosotros queremos hacer esto, ya van con la documentación, la estación está en el lugar, esas tierras pertenecen a tal chofer y nosotros estamos negociando esas tierras y van a poner la estación ahí, van a buscar el permiso. Ah, pues el regidor le dijo a esa persona que tenía que pagar 250 mil pesos para sacar ese permiso. Yo tengo el audio, no lo pongo, por eso es todo de prudencia, pero el que está hablando en el audio, no, no soy, yo soy chofer fulano de tal. Y ese regidor fulano de tal que está hablando ahora que no se aprobaron bombas, que fueron dos, oye, oye, un ex regidor dice que además se aprobaron dos, pero que hubo una que fue legalizada, porque además no, que además están haciendo gestiones, que vamos a ver, porque no aprobaron más de ahí. Oye, bien, ese mismo regidor que se está desvinciendo, vinculando, le pidió un regidor de cuarto, unos choferes para probar una parada, o sea, como una especie de estación de carros o de guaguitas. No recuerdo muy bien si es carro o guaguita, pero para probarla, le pidió dinero. Porque aquí los ayuntamientos lamentablemente están siendo utilizados por desaprensivos de cuello blanco, que lamentablemente los partidos políticos tienen que depurar mejor a sus candidatos municipales. Lo del Congreso, eso no tiene madre. Y usted en el Congreso, ay, ay, ay. Me quedé en los regidores por esta situación, que es muy, muy lamentable y es seria. Andújar tiene que poner el ojo, hoy hay sesión ahí de regidores en el Ayuntamiento de San Domingo Oeste, están cariados los ánimos, porque un grupo de ex empleados van a protestar, pero también van un grupo de personas a protestar también por esta estación de combustible, por la gran mayoría de estación que no pueden abrirla porque la intención es empezar a construirla. Y hay que investigar qué empresarios están detrás de eso. Exacto. Hay que investigar bien todo eso y toda esa situación que se está dando. Vamos a ver qué hacen las autoridades de la alcaldía de aquí de Santo Domingo Oeste en relación a este caso. Por hoy, no hay tiempo para más. La cita es mañana viernes a las 7 de la mañana por aquí por CTV. Don Elio Valdés, todo un equipo de prensa y Martín Severino les despiden en este día con el compromiso de que nos volvamos a reencontrar mañana en otra nueva emisión de Noticias CTV y mucho más. Tengan todos muy buenos días. En momentos como estos, la mejor forma de estar unidos es estar conectados desde casa. Nosotros seguimos trabajando para lograr que eso sea posible, para garantizar que estés cerca de los que más importan. Mientras te quedas en casa, nosotros nos esforzamos porque los servicios que te permiten estar informado, conectado y entretenido sigan funcionando como esperas. Si las condiciones lo permiten, paga tu factura y así contribuyes a que podamos lograrlo. En este momento en que debemos cuidarnos, apoyarnos y proteger nuestras familias, quédate en casa. Hagamos nuestra parte mientras esperamos el momento de volver a estar realmente cerca. Somos parte de la ayuda y contigo, parte de la solución. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a...